Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saludan como siempre su amigo Airo Olarte en este su canal, con toda la información, comentarios, análisis de nuestro equipo amado de la América de Cali. Muchachos, les suscribieron, activaron la campanita, háganlo de una vez, tendrán la mejor información, comentarios, análisis de entrevistas y también los premios que tanto les gustan. Sí, señores, aquí sí los premiamos, más de 30 premios entregados y seguiremos haciéndolo para todo aquel que siga el canal, se suscriba y también siga a los patrocinadores TQ, Tienda Pasión Americana y María Antonia Scandi. No olviden darnos un me gusta en este video, like, 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 me gusta, compartir el canal, compartir el video y seguir nuestras redes sociales. Bueno, muchachos, aquí viendo mientras los otros siguen jugando y nosotros esperando, gracias, señor Romeo Santos, y la espera, cada vez contamos más y más los minutos, porque nos hace mucha falta nuestra mechita, ¿ya? Y bueno, nosotros como hinchas tenemos muchas preguntas y hay algo que yo creo que la gran mayoría queremos y les voy a hablar en este video si se puede dar o no, ¿sí o no? Bueno, queremos que Facundo Suárez siga haciendo goles, siga haciendo goles, mojándola, ya lleva cuatro, pero queremos que siga ratificándose como goleador, que América lo termine comprando, que se quede mucho tiempo acá por lo que ha mostrado. Es el tipo de jugador que nos gusta en América, goleador, peleador, guerrero, ¿sí o no? Y también queremos que nuestro Adriancho la rompa y despegue nuevamente. Y sobre esa situación habló el propio Guimarães, ¿sí o no? Bueno, digamos que Adriancho pues no ha tenido el mejor arranque de temporada, además del tema de la lesión, ya le ha tocado en los partidos arrancar desde la suplencia. Y todo esto porque en su posición, aunque sabemos que Adriancho también lo puede hacer como extremo, pero de pronto ya a la edad que tiene es un poquito más difícil ponerlo a hacer recorridos más largos, ya pues en la posición de nueve tenemos a Facundo Suárez, quien lleva cuatro goles y dos asistencias en seis partidos. O sea, básicamente un jugador que cuando no la mete, la pone y así es un poquito complicado. El técnico Guimarães ha sido precavido también y entiende, así como lo vemos en la foto, que esto es de calma, esto es de paciencia y más en el tema de Adriancho. Hay que tener cierta calma, cierta paciencia, ¿cierto? e irlo llevando de a poco y eso es lo que ha hecho. Ante Envigado y Medellín, los puso a jugar a los dos, a Facundo y al mismo Adriancho por 15 minutos. Si a mí me preguntan, yo sí quisiera ver a estos dos hombres jugando siempre juntos, se los digo de una vez, ¿ya? Y al final, en esos dos partidos, el que terminó siendo el nueve de área fue Adriancho. Y lo que muchos queremos ver es que los dos estén desde el arranque. Y pues el profe Guimarães antes tenía un problema, que era que no tenía ni uno para esa posición, solo era Adriancho y no había más. Difícilmente. Que el Barbas Quintana, que Gianfranco Peña, que empezó bien pero luego se cayó. Que Daniel Mosquera, ahora tiene no solo a Facundo, sino a Daniel Mosquera y a Adrián Ramos, son tres. Y a Daniel Mosquera prácticamente casi ni la huele porque tiene estos dos monstruos adelante. Entonces, el problema para Guimarães de no tener, pasó de no tener, a tener mucho. Entonces, le preguntaban en una entrevista que cuándo se podría ver tanto a Ramos y a Suárez desde el arranque jugando juntos. Y él comentaba, es algo que hemos venido entrenando. Como se habla siempre en el fútbol, todos los partidos son diferentes. Cuando no haya que hacer variantes, y para eso sirven esta pausa, para hacer experimentos, ya hemos trabajado así en algunos entrenamientos con los dos jugadores al mismo tiempo. Veremos si los partidos lo permiten. Ahí no me queda dudas que el propio Guimarães tiene esa inquietud como técnico. Bueno, ¿y qué pasa si juego con un doble nueve? Que a mí esa forma de jugar me gusta. Miren que hasta el año anterior, a Medellín, esa forma de jugar con Pons y Cambindo, los llevó a la final. Con los dos jugadores. Y me parece algo muy importante. Y en América, teniendo a estos dos grandes jugadores como son Adriancho y el mismo Facundo Suárez, pues no me parece descabellado y, de hecho, a mí me gustaría verlos juntos, pero desde el inicio de los partidos. ¿Ya? El problema ahí para Guimarães es que uno dice, y ustedes me van a decir, ¿eh? Airo, ¿y a quién sacamos? Y eso también es muy cierto. Desafortunadamente en América todos andan volando. Variantes que él ha mirado en el estilo de juego del equipo. ¿Ya? Entonces contaba que ya han empezado a introducir desde el América un par de variantes más. ¿Ya? Era lo que se pudo hacer, por ejemplo, cuando América quedó con solo 10 jugadores ante Envigado. Y que fue algo que ya habían practicado. Era pararse de otra forma y el equipo respondió muy bien. Comentaba además Guima que el equipo ha tenido la disposición para hacer ese tipo de variantes y nadie se ha negado para eso. Entonces, esa es otra situación muy importante. Que no solo el equipo, a fin que implemente una idea de juego, como lo ha hecho el equipo con Guimarães, en el sentido de jugar con 3 atrás, con volantes carrileros, sino que cuando haya la urgencia, también responda y haya sacrificios para nuevos estilos de juego. Como cuando te quedas con 10 jugadores, que fue lo que se dividió ante Envigado. Yo personalmente sí quiero ver a estos dos monstruos jugando en un doble 9. A mí me gustaría. ¿Habrá que hacer variantes? Sí, de pronto se atran a unos jugadores. Pero creo que con algunos equipos, ese sistema de juego puede verse y jugarse muy bien. Sé que además de mí, hay muchos que quieren lo mismo. Quiero leerlos a ustedes. ¿Qué opinan? ¿Les gustaría ver esa pareja desde el arranque? Bueno, leo todos sus comentarios. Podría ser en un 4-4-2 clásico. ¿Sí o no? Podría ser inclusive en un 4-3-1-2. Hay muchas formas de jugarlo. ¿Ya? ¿O en un 3-5-2? Quiero leerlos a ustedes qué opinan. Y si creen que esa pareja adelante daría resultados. Leo todos sus comentarios, muchachos. Si les ha gustado el video, regálenos un like. Compártanlo en sus redes sociales. Síganlas nuestras, el grupo y la página de Facebook. Vera Mechita, Pasión de un Pueblo. Twitter, arroba la Mechita11 y arroba Jairo Lartes. Todos los estampados que quieran en TQ. También camisetas exclusivas, multimarca. Hay camisetas de la América, gorras de la América. Síganlos en Facebook y en Instagram en TQ Co. Y llamen ya al 304-245-0776 para hacer sus pedidos. María Antonia Scandi, lo mejor de lo mejor en detalles. Desayuno sorpresa, cajitas dulcera, flores, globos. En Bogotá, 321-384-6396. Píganle a Danilo, díganle que lo dieron acá y les da descuento. Al igual que en la tienda Pasión Americana, que también hay descuentos para seguidores de La Mechita. 3-11-823-3376. Todo lo que quieran en productos de la América, de Cali, del fútbol internacional. Sandrita se los tiene con la mejor calidad, el mejor precio y el mejor servicio. No siendo más, me despido. Les mando un gran abrazo. Cuídense y hasta pronto.